hola hola amigos amigas y viceversa bienvenidos en todos a un nuevo vídeo gracias por estarlo viendo muy buenos días espero que estén muy bien la verdad que está pasando un excelente miércoles mitad de semana 3 de abril es un día importante es un día especial gracias a todos en verdad les agradezco mucho todos por el tremendo apoyo que hemos estado recibiendo los streams más en los de la tarde la verdad o sea en la de la tarde hemos estado pegando a camas hizo con algunos grandes jugadores competidores pero la verdad de la noche recibimos el apoyo normalmente de los fieles así que muchas gracias a todos se los agradezco muchísimo la verdad muchas pero muchas gracias ahora que ya pasé de los agradecimientos porque es un día especial hoy es el cumpleaños de jandris así que bueno este vídeo así como tantos más va dedicado para ello para festejarlo la verdad feliz cumpleaños jandris ya sabes que te quiero mucho muchas gracias por todo el apoyo gracias por siempre estar para mí para nosotros te lo agradezco un montón de aljantes así que muy feliz cumpleaños al rato de todas maneras le voy a mandar su felicitación en el stream también dedicado para ella por su cumpleaños así que feliz cumpleaños para jandris gracias gracias en verdad gracias en verdad así que vengan o para allá pues vamos a darle lo mejor vamos con la parte 2 de el reto el reto que la verdad está complicado la verdad está muy muy complicado soy sincero si está complicadito la verdad o sea hay muchos esquinas tengo muchos esquinas de gente ya son demasiadas pero pues es complicado sea tratar de ganar así con cada esquina está complicado más cuando ahorita ya creo que ya se acabó el otro no ya se acabó el evento de un solo mapa creo así que va a estar difícil ahora no todavía sigue le faltan 18 horas en el tono lo completo ok bueno pues le voy a dar ese y después pues yo creo que yo creo que a este si lo acabo este evento si lo acabo pues le doy a este así que venga vamos pues vamos a jugarle vamos a tratar de ganarlo vamos a darlo todo ayer nos quedamos con el encuadrado ayer nos fundó una bombita en el gran mapa de bomberman como se llama creo que si no en el mapa de bombas ese mapa ese mapa nos fundó una bomba y no pude ganar con el el encuerado estuve atorado con el bonito encuerado perdí una de nodos de rusher y una de bombas al final eran mías la verdad yo la sentía mía ya ojo pues que están regalando ese esquino que porque todos la trae menos yo porque todos traen ese esquino y yo no la bestia no es muy cuidado eh cuidado empezamos fuerte vieron chorro puño luego las skins de jade y luego ese que trae nombre de botsito con la del fénix uff otro nombre acá normal de botsito cuando inician pero ya con la de huevos o sea que es gente que le mete tiempo y le mete pasión gente que no se va como el pepe uff uff cuidado eh cuidado ahi ahi ay ay más lo del invisible el mito que sale adiós al pepe ahora si vamos vamos a ver si fueron veinte uff uff venga hay que ganarlo hay que ganarlo hay que ganar todas hay que ganar todos para avanzarle porque la verdad está complicado ahora está complicado Venga, venga Recuerden, cada vez Cada vez falta menos Para el torneo del amor Así que, si no saben de qué se trata El torneo del amor, los invito a Ver el video, aún todavía está el video ahí Así que, pues, todavía lo pueden ver Todavía pueden ver el videíto que está por ahí, así que Oh, mira, déjenme levantar Mira Ya vete, perco Deja de ser tan emotero De baile, gracias, gracias Gracias, tumble, por nerfearlo, parece que nerfearon eso Ya, la verdad, qué bueno O sea, para una salvada está bien, pero para pasarte toda la vida así Nada Para competirle bien así, uff, nada, qué bueno O sea, parece que lo nerfearon, ya casi, casi los avienta Pero qué bueno, la verdad Ya hace falta, ya hace falta Así que, jeez La primerita en hambre, tremendo Necesitaba motivación Necesitaba dedicárselo a alguien, ¿verdad? Alguien que cumpliera años, yo creo, Hendriss Así que, jeez Jeez, jeez, vamos, vamos, vamos Ah, qué wey Nos salimos, obviamente Obviamente hay que salirnos, ¿por qué? Ya acabé con esa Marshall, concéntrate Ahora vamos con el Sensei Este casi no lo utilizo Este casi no lo utilizo No me gusta casi Me gusta el moradito, pero También lo nerfearon Antes traía el Ultra Instinto Era su cabello blanco Y se lo cambiaron Así que, lo nerfearon también por el bien de la trama Así que, uff Así que vamos a ver si ganamos con este Por favor, no pongas Tetris Si quieres otra vez Bot Bash Eso sí te lo acepto Pero Tetris no Sí se puede, ¿verdad? Esto hombre, yo sé que me escuchas a veces Así como ayer, ¿verdad? Que me estuviste sacando Uy, gracias Bueno, aquí es complicado también Pero prefiero esto que Tetris Ok, skins Buenas, la verdad Nombres tremendos Insanos Códigos Ok 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 Cuidarnos de las bombas Aquí Ala, ahí se incluyó Uy Ay, caray Pero, ¿por qué dice que trae Bots? No, hombre Cerca Color de player Ya trae este Emotes ¿Se puede explicar? Uff O sea, cada vez hay más ¿O qué? ¿Ya están regalando el hack? ¿O qué onda? ¿Ya están regalando el hack? Ok Oye, todos son pay to me A la bestia Le pegué y rebotó Uy, cabecita Ok 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 No Cochinada ¿Y empataron? Y se la dieron al Al dar gel Por el otro Suerte, no sé No lo sé Muy bien Ya nada más le falta El nivel 10 completo Bien Parece bien, la verdad Ya completé Un nivel más Pero venga Venga, venga, venga Venga el sensei No tetris Please No tetris Uff ¿Vamos a entrar en un bucle o qué? Pero es lo que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué si dice mapas de eliminación No ha salido ningún láser? ¿Por qué si dice mapas de eliminación No sale Eh, no sé? Eh, no sé No sé Láser dash Block dash O sea, ¿por qué no salen esos mapas? Me pregunto nada más Ala, a este le pegué la bomba Mejor A dormir A dormir No brinque, perco Pues no brinque Dios Payasín Ojo, payasín Vamos Casi Un minuto para ganar Órale, perco No se muevan No, ve nomás ese karma Ay, estumbre Ay, estumbre Tremendo 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 Estumbre, gracias Gracias por enseñarme El bendito karma Pero también es como que Necesito sacar a la gente de ahí, ¿no? No puedo simplemente Ganar por méritos propios En ese mapa Por ejemplo, en este sí Este sí es bucle O sea, en este sí Puedo jugar lo que quieras Ok, vamos Estos son botesitos Todos estos que están atrás Son botesitos, ¿eh? Todos estos son botesitos La mayoría son botesitos, ¿eh? ¿Qué onda? Excepto este Pero Carola También es botesito ¿Por qué no le pegas, perco? Eh, ya nos salta otro Tremendo Aparte de botesitos, ¿eh? Pues GG's GG's Winnie's 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 GG's Venga, ahí está otra más Avanzamos con el Sensei Es bueno Vamos dando Vamos dando Llevamos dos personajes Ya Ya avanzamos Venga, venga Ok Vamos a cambiarnosla De volado Personalizamos Ojo Smoke Vamos Tremendo smoke Tremendo smoke Esa lo utilicé durante mucho tiempo Yo también Vas a empezar con tus cochinadas No, hombre Vas a empezar con sus cochinadas Stumble Oh, ve nomás Tremendo Que reinicie el juego, dice Ok Estoy de vuelta Un pequeño corte Porque Stumble Uff Stumble Uff No es Stumble Obján Stumble Uff Tremendo, la verdad Ayer me pasó lo mismo Hoy vuelve a fallar No sé si es De mi lado No creo La verdad No creo Pero Pero bueno Me nerfean por el bien de la trama Quieren que No cumpla este reto Así que venga Vamos Ok Hola, a este Yo tiene el puño ahí Uy No 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 Sentí el Tetris Sentí el Tetris Que me van a aventar ¿Modo? Así pasa la vida Así pasa en la vida Ok, venga Vamos Mogue Yo confío Tengo fe Tengo fe Porque no nos refieren Nos meten un tremendo Feo Tengo fe Tengo fe Vamos 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 Gracias Otra vez Vamos 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 Recuerden que hoy El directo de las dos Es igual Jugamos Pero en la noche No hay directo Vamos Acabas no te has salido Gracias Uy Ok Ala, 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 ala Dos por uno Uff Qué buena oferta Ok, faltan dos Vamos, vamos Váyanse A la bestia Cómo no No, no Hombre Qué buen Tetris Qué buen Tetris Me acomodaron Uy Tap, tap, tap Si ya había jugado Contra ese puerco Qué onda Ya había jugado Contra ese puerco Qué buen Tetris Me acomodaron Humilde Humilde Tetris Vamos Tengo fe No hay que atorarnos En una skin La verdad No hay que atorarnos En una skin Pero está difícil La verdad Está difícil Le di como 20 puños Ese Uff No se fue Uff Qué está pasando Qué está pasando Está frío el puño O qué Si no me puedo comenzar No ganó Hasta rimo Hasta rimo Si no me muevo Como insano No gano Uy 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 Ok Ay Ya sabía Ve nomás Ve nomás Es que Está difícil Está difícil Está complicado Está complicado así Ok Vamos pues No me dejan No me dejan Vamos, vamos Tumbre Sé rápido Tumbre Sé rápido Venga 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 Otra vez Bueno Está bien Pero pues Es que Uff Qué debo de hacer Porque estos van contra el smoke Vamos a poner invisible En vez de sacar a alguien Vamos a ver Si funciona esta táctica De no sacar a nadie Porque como que Es como Como atraer un perrito Un perrito con salchicha O sea Los insanos vienen por ti Creo Si te pones a sacar a la gente Los insanos te vienen a sacar a ti Así que hay que tener cuidado Sálgase puerco pues ¿O qué? ¿Es invencible o qué? Ve nomás Wow Venga Dos Otra vez Ok No Ya Uy Ay Ay Qué miedo Venga Lo logramos Lo logramos O sea que Uff Aunque nos tocó la suerte De que no hubiera alguien Con espada La verdad O sea La espada es brincar a un bloque Y asegurar casi casi Que te vas Te vas Te vas Venga pues Vamos a cambiar de skin De volada Babo 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 Personalizamos Dejamos el smoke Y vamos con el Gridiron La neta ni sabía ni como se llamaba este No sabía Pero esta skin casi nadie la tiene Y nunca la sacaron otra vez Nunca la sacaron otra vez No sé si por derechos comerciales o qué Pero esta no la sacaron otra vez Tanto como las otras Que reciclan y reciclan Yo la que quería Y la que sigo queriendo Es la que es rosita Pero Brilla Está bonita la verdad Esa skin está bonita Pero Ya no Ya no volvió a salir Ya no volvió a salir Así que Espero algún día conseguirla Vamos pues Muy bonito mapa Gracias Gracias Si te agradeces Aunque no me des Lo que más me gusta Pero Gracias Vamos pues El ojo ¿Cómo se llama? Ambre Muy bien Si se quiere ir Pues que le vaya bien Si dice la canción Si se quiere ir Pues que le vaya bien O sea ¿Para qué verdad? ¿Para qué se pone ahí? Ahí le brinco No le brinco Que se vaya Que se vaya Lo que se tenga que ir El que trae dado Ya vi Que fue Ese perro Ojo No me la perdonaron A la bestia A la bestia Venga 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 Me siento raro Utilizando estas skins O sea Todos O muchos Ya utilizan Las de siempre O las de insano O las nuevas De los pasos O ruletas Yo la que no he visto La verdad Es la de La skin del Robotsito Como de Godzilla No sé Cómo se llama Del dinosaurio Robot Eso no la he visto La verdad Nadie la trae Nadie la trae Ojo Me parejaron Con los mismos Creo El que se llama Por un hombre acá Exótico Ya lo había visto Ya lo había visto En la pasada O sea Dije Ojo Cómo se llama Ojo Venga pues Ojo Cómo se llama El gato Qué onda Con estos nombres Tremendo Yo me voy a estampar Es que me desconcentran Esos nombres El hacker pro Ya jugué con él Ya lo había sacado Era el mismo Nah Ya se trabó El juego otra vez A la bestia A la bestia Uy 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 Guau Qué onda Con estumbre Qué está pasando Es para PC El error O sea Ayer Ayer que tuve El error En la noche Donde me sacó Se quedó congelado En el de Vista Vista O sea Hubo gente Que se quedó Dentro del mapa Y jugaron Pero Ahí me sacó Y se quedó congelado Y a varios también Ojo Me están escuchando Y luego De la nada Me vuelve a entrar El mapa Y me vuelve a sacar Otra vez Qué onda Qué está pasando O sea Es como error de PC O sea En eso estoy casi casi seguro Que sí Pero no sé Qué onda Porque Acevedo Uf Adiós También ya lo había visto Vamos jugando los mismos En la misma sala Alán Hombre El favorito del juego Ve nomás Qué Estoy jugando Qué Estumbre salva a todos Mientras yo trato de hacer El Mi reto Qué O sea Hay que nerfiar a Marshall Por el bien de la trama Y luego llega otro Y le pegue Y se lo saca Paus Sí Ahorita Ahorita me pongo Ahorita me quedo paradito Para que me pegues a gusto Va Al ratito Al ratito A las 10 Tremendo clavado Uy Ese clavado 10 de 10 10 de 10 Venga Ahí está Otra skin Otra skin Venga Está bien Está bien Está bien Después de tanto Es complicado La verdad es complicado Es complicado Pero hay que lograrlo Hay que lograrlo Venga pues Consiguié esa misión Ya conseguí otro nivel Pero pues es que también Subo de nivel Pero también es como que suba mucho En el pase la verdad No es como que suba muchísimo Así que venga Vamos con el bolt De los que todos me envidiaron En su tiempo Pero la verdad A mí no me gustaba No me gusta mucho La skin O sea Ahorita la veo Porque está bien Pero en su tiempo Cuando me salió Yo decía Yo prefiero la Katrina Y lo sigo diciendo Yo prefiero la Katrina Que el bolt Pero fue lo que tocó No hombre Puro bot Puro botsito Entonces en la siguiente Tal vez Lo más seguro Es que me vaya a sacar Son puros botsitos Otra vez Así que tal vez En la siguiente Ya empiece a tener errores Otra vez Cuando me empareja Con botsitos Es porque no me empareja En la sala Que tiene la gente Y cuando pasa ese error Es cuando Me saca Como hace rato Así que Así pasa Pero les digo Pues aquí se ve Tremendo Y me sacó el perco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tremendo bot Tremendo bot Vamos a ver Ojo No, no me sacó Me sorprendió Pero la mayoría De esos eran botsitos La verdad Yo esperaba que el otro Fuera Una persona con Tetris Pero pues bueno Me servía de elección Tremendo Tremendo Tetris Uno me dio Uno me sacó Muy bueno La verdad Muy bueno La balancó El perco Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, vamos Ganas de volar Vamos a volar Ok Nos cuidamos Porque aquí están Estos percos Ok A la bestia Le pegué a uno De lado Uy Se vio acá Sospechoso Ese tiro Se vio sospechoso Viene a dormir Un ratito Pa'í Ala, ala Tranquilo Vamos Ok Se quemó Se quemó A dormir otro ratito Tú también Uh, a dormir también Uh Dormir Porco Amítate tú solito Mira Vientes Gracias Ahí está De volada De volada Venga Como estoy tratando De hacer los videos Un poco más cortos Con esta victoria Me quedo Con esta victoria Avanzamos bien Avanzamos unas cuantas Así que está bien Avanzamos unas cuantas Así que Para el día de mañana Nos vamos a quedar Con Au Y ya completé Uf Tremendo Completamos Así que Para el día de mañana Nos vamos a quedar Con el bonito Y precioso Ojibaranón Vamos a sacar mañana Al bananón A pasear Vamos a sacar mañana Al bananón Así que Muy bien Me parece bien Me parece justo Así que venga pues 10 para alcanzar Las 402 Y Más de las fichas moradas Que ya tengo 1500 Wow ¿Qué voy a hacer con tanto? Me voy a comprar esto Me yo creo Si alcanzo Con esas 1500 Si alcanzo Esas 1500 fichas Si alcanzo A comprar Es tumble ¿No? Vamos a ver Subo Subo De estrellas De estrellas Venga Venga Muy bien Juega Tres partidas De torneos Mira lo que Jugué yo ¿Qué fue? ¿Por qué no la dio? Juega Tres partidas De torneos Pues o sea No, no, no Jugué eso ahorita Juega una partida Con tres amigos Tremendo Tremendo ¿Cuánto cuesta En estas? 1500 Dice que son 240 ¿Dónde es tu? Hacemos trato Yo te doy mis 1500 Fichas que tengo Y tú me das 240 pesos Ah O sea Después Ahí está la oferta A ver 1500 240 pesos Aquí tengo 1500 Ahí está Es lo que les digo Cuando yo me expreso De que no te da Lo mismo Que otros juegos O sea Yo con esas 1500 Fichas no siento Que tenga 240 Pesos invertidos Aquí la verdad O sea No se siente Como si Aquí estuvieran Esos Tremendos Pesos Aquí O sea Yo no siento Que con esas 240 Fichas Pueda ser Barbaridades O sea Tampoco es como Que mi cuenta Esté muy Muy chetada No O sea Es a lo que voy Tienen que comparar Todas esas cosas Tienen que comparar Esas cosas Porque pues Es de la manera De la manera Que te das cuenta Si realmente O sea Tu dinero Está invertido Bien Pero Es parte De Es parte De De que se enseñen Si o sea Es lo que tienen que ver Dice que aquí 1500 Fichas moradas Valen 240 Pesos Yo tengo 1561 Pero dígame Que es lo que vale La pena con esto O sea Nada Nada O sea Estas cajas No vale la pena Ya sabemos Lo que va a salir Yo no siento Que tenga 240 Pesos invertidos No 240 Pesos Ese valente A un emote Y a 4000 gemas O sea ¿Dónde está? No está O sea Ese dinero no está Yo no siento Que tenga ese dinero No como las gemas Tal vez Pero bueno Ahí está pues Reitero mi felicitación Para Handris Feliz cumpleaños Handris nuevamente Ahí están esas victorias Esas winnies Este video es dedicado Para ti En tu día especial Feliz cumpleaños Handris Muchas gracias a todos Por verlo Se los agradezco un montón Yo ya me voy Los veo al ratillo Cuídense Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.